Vamos a darnos un gran gusto de charlar con el capitán de la selección, con Diego Godín. Tenemos tantos temas, Diego. Estamos en el lugar que quisieran estar todos los uruguayos charlando contigo. Plantearte, yo qué sé, Copa América, condiciones de Copa América, eliminatorias, cambio de eliminatoria, temporada en Italia. Pero bueno, nos surge preguntarte por lo de ayer de Atlético Madrid y de la coronación de un equipo que defendiste de manera tan notable, incluso siendo figura en la otra liga que ganó el Atlético. ¿Qué te generó? ¿Te dio un poquito de envidia ver a tus compañeros de selección ahí celebrando? ¿Te hizo recordar otras épocas? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien. Bueno, bueno, un placer de saludarlos. Bueno, la verdad que contento. No, envidia no, la envidia sana. Sí, sí, envidia sana. Como lo hablaba con un hincha amigo mío que le decía cuánto daría para estar en este partido, le digo, antes del partido de Valladolid, para poder estar ahí, le digo, pero es contento y feliz por la obtención de un título más, como aficionado ahora del Atlético de Madrid. Sí, y sintiéndome un poquito parte de esa familia, porque al final, por más que me haya ido, me recuerdan día a día, y hablo con todos los muchachos, compañeros, igual ni hablar con Luis, con José, Emma y Luca. Sí. Así que contento. ¿Viste la imagen de Luis llorando en el campo, en diálogo con su familia? ¿Llegaste a verla? Sí, la vi hoy de mañana, la vi hoy de mañana, la vi, la vi. Un poco, me imagino, ¿no? Describí a Luis, debe tener un millón de mensajes, debe tener el teléfono flotado, así que todavía no ha aparecido, pero me imagino, será un poco la liberación de la rabia, de conociéndolo a él, de esas ganas de ganar, de competir, de sacar un año difícil adelante, y bueno, obviamente de lo difícil que fue esta liga, ¿no? Porque hasta el final tuvieron que apretar para ayudársela, y me imagino que habrá sido un poco una liberación de un montón de emociones, y más conociendo a Luis con lo competitivo que la rabia que tendría adentro, la habrá descargado toda cuando terminó el partido. ¿Por qué definís al Atlético como una familia, Diego? ¿Qué tiene para que vos lo sientas de esa manera o la describas de esa forma? A ver, después de tantos años ahí, se ha generado un vínculo entre la gente que trabaja alrededor del equipo, y también con los compañeros, de verdad que hoy quedan pocos de los compañeros que estuvimos en el periodo anterior, pero no es un periodo anterior o después, porque en definitiva, hoy justamente hablaba con el Cholo, le escribí un mensaje y me decía, gracias también porque, bueno, un poco ha sido una continuación de todo el legado que se ha generado estos años, ¿no? Y uno se sigue sintiendo parte de los éxitos y sufre cuando las cosas se le ponen difíciles, porque generamos amistad. Yo me hablo continuamente con fisioterapeutas, con los doctores, con los utileros, obviamente con excompañeros, y bueno, tenemos una relación de amistad y eso genera, obviamente, y se ven los resultados. No es casualidad que cuando hay un grupo así, unido, y que se defiendan a muerte adentro y afuera de la cancha, se generen estos resultados y se puedan conseguir títulos. Y después con los hinchas también, ¿no? Con los hinchas, porque el hincha Atlético de Madrid es diferente, es cercano. Yo no sé si ustedes han seguido de cerca lo que ha sido el año, sobre todo esta etapa final, cuando se le complicó un poco el campeonato, los hinchas aparecieron más todavía. Se acercaron, iban a las prácticas, iban a los partidos, iban afuera del estadio, le hacían caravana. O sea, se hicieron sentir de alguna manera u otra, porque fue un año diferente, no pudieron ir al estadio, y estaban cerca del jugador, cerca del equipo. Y yo no sé si pasa eso en todos los equipos. Yo no sigo los demás equipos, por supuesto, pero no veo que haya esa manera de seguir y de sentir de cerca al equipo. Y bueno, eso genera un vínculo, ¿no? Entre el jugador, hincha, la gente que trabaja, y al final se consiguen cosas importantes. Bien, que Simeone te diga que te agradezca, como lo acabaste de decir, con un mensaje, con un diálogo, que te agradezca porque dejaste un legado. ¿Es como un premio que recibís cuando te dice eso un entrenador que acaba de ser campeón en la liga? Es un poco el vínculo de amistad que tenemos, ¿no? Y que se generó en los años que estuvimos juntos. Yo hoy pensaba un poco el paralelismo con la selección, ¿no? Es un proceso de muchos años. Me imagino que ponga el paralelismo a la selección. Los Forlán, los Lugano, los Abreu, los Scotti, se sentirán parte de nuestros triunfos, nuestro fracaso cuando nos pasa algo en la selección. Y lo mismo lo sentimos nosotros, en mi caso, el caso de Gaby, de Juan, Fran, Felipe, cantidad de compañeros que ya no están, y que también formaron parte de este camino donde se inició todo esto, y bueno, que hoy lo disfrutamos de la instancia, pero bueno, el Cholo sabe que a raíz de ese grupo se generaron cosas importantes dentro del vestuario, que hoy lo transmite Coque, lo transmite Josema, lo transmite Correa, Saúl, los más chicos que fueron quedando y que sigan dentro del vestuario. Ahora, Diego, vos que sos amado en el Atlético de Madrid, acá en Uruguay hay como una identificación con el Atlético porque hay algunos aspectos que son como parecidos hasta nuestra historia, o ustedes con la selección. ¿Vos ves comparable en algún aspecto eso de la rebeldía, de luchar contra la adversidad, de luchar contra poderosos como el Real Madrid y el Barcelona? ¿En algún punto es comparable eso? Sí, 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 sí. Sí, desde lo que mencionabas recién vos, un poco el Atlético de Madrid es el equipo rebelde, el equipo que pelea contra dos potencias, como el Barcelona y el Real Madrid. En Uruguay no pasa lo mismo, somos los rebeldes que peleamos contra dos potencias, como Argentina y Brasil. Y bueno, después también en la forma de jugar un poco, ¿no? Siempre se ha caracterizado el Atlético en los últimos años ser un equipo difícil, un equipo competitivo, un equipo que corre hacia adelante, que es vertical. Y bueno, y después ni hablar la identidad que ha generado el paso de tanto uruguayo, ¿no? Hoy veía cantidad de goles importantes que se han marcado en el Atlético de Madrid, que han dado títulos, han sido muchos de uruguayos. Desde Diego Forlán en el 2010, con la Europa League, después el mío, ahora el de Luis, después con jugadores importantes como José, que ya lleva un montón de años, siendo uno de los capitanes del equipo también. Y bueno, no quiero nombrar a todos, porque capaz que me lo he olvidado de algunos, pero la cantidad de uruguayos que han pasado, está el profe adentro del equipo, está Lucas Hoy también, eso genera un vínculo y una identidad también que acerca un poco al equipo y a nuestro país. ¿Y cuánto, Diego, tiene el entrenador, el Cholo Simeone, que desde el 2011 a esta parte ha colocado con ustedes, con los jugadores, al Atlético como uno de los principales equipos de Europa? Pero te digo, para esa mentalidad, ¿no? Eso que vos ves en el jugador del Atlético de Madrid, que parece que, bueno, que siempre lo tiene, pero digo, te pregunto, ¿cuánto incide el entrenador en eso? Muchísimo, muchísimo. El Cholo ha sido la piedra donde se han construido los éxitos del Atlético de Madrid en estos años. Obviamente, jugadores hemos pasado, se han cambiado y él sigue estando ahí. La identidad y la mentalidad, como decías vos, es la misma. Y eso es convencimiento, es parte primero de la idea que él transmite al jugador y que quiere llevar a la cancha. Y cómo los convence y cómo transmite. Él tiene una pasión, la verdad que el Cholo tiene una forma de transmitir que, bueno, que lo hace diferente y transmite mucha pasión. Y bueno, eso después al jugador lo potencia, potencia al equipo y se ve un poco parte de esa identidad que tiene el Cholo dentro del campo de juego. Diego, vos estabas jugando Serie A, pero a la distancia, como colchonero que sos sentimentalmente, en algún momento esta liga parecía cómoda para el Atleti. Había sacado 10 de diferencia. Y sabés vos, por lo que hiciste en el club y por la historia del club, que al Atlético le cuesta todo. La agonía forma parte de la esencia de la institución. ¿Pensabas que se iba a dar este embudo final de campeonato sufriendo, porque sufriendo no vale para el club? Sí, 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 se sabía, porque al inicio sacaron un colchón de puntos importante, porque realmente, bueno, el Atlético de Madrid ganó partidos, pero el Barça y el Real Madrid fueron muy regulares. La verdad que hicieron un inicio de temporada bastante regular, que eso le permitió al Atlético de Madrid sacar diferencias. Pero después cuando el Atlético de Madrid, como en todas las temporadas y todos los equipos tienen un pequeño bajón, el Barça y el Madrid empezaron a ganar, empezaron a acumular partidos ganados consecutivamente y los acercó. Obviamente cuando vos sentís a un Real Madrid, a un Barcelona, que te empieza a comer puntos, que se acerca, que lo ves atrás, más cerquita, lo mental, lo psicológico juega. Y bueno, la verdad que ahí fue cuando estuvieron fuertes y aguantaron, pudieron resistir, como decía tantas veces el Cholo a lo largo de la temporada, que había que resistir. Y la verdad que resistieron. Fue difícil. No te voy a mentir, hubieron dudas en cierto momento de parte de todos, que no se sabía si iba a aguantar el equipo o no. Y al final aguantó, aguantó. Y bueno, se sufrió hasta el final, por supuesto. Se peleó hasta el final, pero pudieron conseguir el campeonato. Diego, me sumo acá a la mesa. Te habla el Canguro. Canguro, ¿cómo andás? Bien, primero quería saludarte, felicitarte, porque ya un poco venía escuchando. Y los uruguayos siempre están en la historia del Atlético, vos sos uno de ellos. Ahora ya hay tres, más el profe. Pero para atrás hay muchos más. Es como que el Atlético es el cuadro de los uruguayos para los títulos europeos. El del sacrificio, el que va siempre con el cuchillo entre los dientes. Cuando se empieza a jugar un poquito más, aparece ese uruguayo que marca trascendencia. Vos decís, ¿suagra un par de años más en el Atlético? ¿Y aparece alguno más para marcar historia? ¿O va a pasar un par de añitos? Bueno, todavía está Josema, que tiene para años, para rato. Tenemos Lucas que pasa, pero bueno, si tengo que dar un consejo al Atlético de Madrid, si quieren seguir consiguiendo cosas importantes, que sigan llevando uruguayos. Pero sí, obviamente que es parte de la historia del club, y bueno, eso es lo que decía antes, la afinidad que hay entre Uruguay, entre jugadores uruguayos y Atlético de Madrid, salta a la vista y obviamente que jugadores uruguayos van a seguir saliendo, jugadores buenos, así que algún otro seguramente caerá por el Atlético. Bien. Bueno, comienza una nueva semana de trabajo para la selección, con las eliminatorias en la mira, pero también con la Copa América. El otro día lo escuchábamos a Cavani hablando con Vitete, ahí se ha perdido, ahí te tengo, se fue un poquito la comunicación con Diego. ¿Te tengo ahí? Sí. Sí, sí, te tengo. Sí, escucho, escucho. Y era muy crítico Cavani sobre la Copa América, la incertidumbre, ahora se sumó que no está Colombia en condiciones de organizarla, y él planteaba que a veces los jugadores no son consultados, o no se tienen en cuenta y son sometidos a determinados eventos donde no están las condiciones como para poder desarrollarse normalmente la actividad que tienen que hacer ustedes, que es jugar al fútbol y disfrutar de esa actividad. ¿Vos pensás que están dadas las condiciones para la Copa América? ¿Es un peso que juega en la Copa América? Contame un poco tu visión. Roberto, de la distancia la verdad que lo que se ve no es nada alentador, te hablo de la distancia y lo que uno puede leer en noticias, ya sea por el tema del COVID y por toda la problemática que vive la sociedad en Colombia. De hecho, ahora Colombia se bajó y veremos qué pasa. Si están dadas las condiciones, las garantías y logísticamente se puede llevar adelante la Copa América, es lógico que se va a jugar, no creo que se pueda aguantar postergarla un año más, pero obviamente aparte porque no van los tiempos ya para los partidos, para la clasificación mundial, para todo. Así que ojalá que se den las garantías, condiciones y que se pueda jugar dentro de todas las dificultades que hay con la mayor normalidad posible. Me decía el maestro, en cada convocatoria él lo vivía como una fiesta. Vienen los jugadores como una fiesta, con toda la limitancia que hoy genera esa palabra. Pero ustedes cuando vienen para acá, ¿lo viven también como una celebración de afecto y de familia? ¿Un tema que vos pusiste sobre la mesa hoy cuando te referías al Atlético? Estamos todos deseando que llegue la fecha de eliminatoria o una Copa América o esta fecha para juntarnos. Y bueno, después, obviamente ahora después de tanto tiempo que no nos juntábamos, vamos con más ganas. Pero sí, cada vez que hay una fecha donde nos podemos juntar, vamos con toda ilusión y toda alegría. Así que con ganas, como siempre. ¿Cuándo venís, Diego? ¿Cuándo llegás? El martes. Mañana salgo de acá de Cagliari y llegaría el martes mañana. Muy bien. Y lo otro, siguiendo con el tema de la Copa América. ¿Cómo monitorean, vos como referente y capitán de la selección, esto? ¿Pudiste hablar con, por ejemplo, capitanes de otras selecciones? Vos tenés contacto con muchos jugadores que vienen también para la Copa América, que no son uruguayos. ¿Hay una preocupación de los futbolistas por lo que está pasando? No, sinceramente no he hablado con otros capitanes. Pero sí, entre nosotros, entre jugadores de nuestra selección, sí que he hablado y hay un poco de preocupación, por supuesto. Nosotros no somos ajenos a todo lo que se vive. Como te decía recién, lo vivimos a la distancia, nos enteramos por noticias, por las noticias, por lo que se lee, por lo que se escucha, por lo que se ve. Pero hay una cierta preocupación, por supuesto. Otro día, además, viendo lo que pasó con Nacional, todo el problema que hubo cuando fueron a jugar a Colombia, obviamente que a nivel de selecciones y con tantos jugadores en una ciudad, en un país, obviamente que siempre hay preocupación. Pero bueno, como te decía recién, esperemos que nos den la garantía y que nos den la tranquilidad para poder competir y que se pueda jugar la Copa América. Diego, a mucha gente le ha generado mucha molestia lo que hizo la Conmebol de variar las fechas, ¿no? Es el mundo al revés. Vamos a jugar la séptima y la octava antes que jugar la quinta y la sexta. Por eso los rivales de Uruguay van a ser Paraguay y Venezuela. ¿Qué te ha generado a vos como futbolista esto? Sí, ahí me dejó un poquito indignado porque, sinceramente, no sé si ustedes lo saben, pero yo no escuché todavía qué explicación dieron al cambio de fecha. Si hubo alguna explicación, no sé, capaz que yo, que hubo y no me enteré. La única, Diego, que hubo es que para cortar los kilómetros, pero resulta que depende a quién, porque a Uruguay ahora hay que ir a Venezuela, o sea que se aumentan los kilómetros. La realidad, esto corre por mi cuenta, es que esto es porque Argentina tenía que organizar la Copa América, comodidad, tranquilidad, tenía que enfrentar a Uruguay y Brasil, y Argentina no quería. Esa es la realidad. Bueno, más indignación me genera. Obviamente que, bueno, no podemos hacer mucho más nosotros, ya no podemos hacer nada. Centrarnos en lo que podemos arreglar y lo que podemos hacer, que es lo que tenemos por delante. Pero dicho esto, te vuelvo a decir lo mismo, un poco de, no sé si de calentura, pero es indignado porque, si vos me dabas una explicación de salud que está por encima de cualquier otra cosa, capaz que la podemos aceptar y hasta compartir, pero ningún cambio, ningún cambio de calendario o ninguna otra excusa son válidas para cambiar un calendario en el cual ya fue sorteado y en el cual todos aceptamos las condiciones, los viajes y los partidos que nos tocaban en cada turno. Así que, dicho esto, no puedo decir mucho más. Dicho esto, centrarnos en lo que tenemos por delante, que es Paraguay y Venezuela, e intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible. Diego, esto a mí siempre me genera curiosidad, entonces le pregunto al capitán de la selección. Seguro que tenés en claro cuántos puntos tiene Uruguay en las fechas que tenemos jugadas por eliminatorias. Pero, ¿en qué momento entras a entender lo de Paraguay, que es un rival en este momento directo, si tenés que leer la tabla? Porque hace pila de tiempo que no jugamos por eliminatorias. Siempre estamos mirando la tabla y leyéndola y sacando cada... Pero, no, sabemos de la importancia que tienen estos dos partidos, son claves. Son claves, por lo que decías recién, por la importancia de jugar contra un rival como Paraguay, que viene bien, que venía a ser un buen partido contra Argentina, creo que fue el último que jugó. Y, bueno, Venezuela, lo difícil que viene siendo Venezuela, y que es Venezuela para nosotros siempre jugando allá. Así que, lo tenemos bien claro de que va a ser una fecha importante. Y, bueno, después, en las eliminatorias lo sabemos muy bien, que cada punto y cada gol cuentan. Al final, la diferencia de goles también es un punto más o un punto menos, así que cuenta muchísimo. Y, bueno, cada punto que se pueda sumar y podamos seguir avanzando en la tabla va a ser importante. Diego, te pregunto cómo llegás vos particularmente. Los números en la Serie A son buenos, salvo el COVID y algún descanso puntual. Completaste los 90 siempre, 28 partidos jugados en la temporada. Entonces, te pregunto por cómo llegás vos, con el ritmo necesario. ¿Habías llegado con alguna ventaja en este sentido a algún partido último en la selección? Sí, bueno, te hago un poco lo que fue el año. Me costó iniciar, porque terminamos el año pasado jugando las finales de Europa League con el Inter. Prácticamente no tuve vacaciones, volví. Sucedió todo lo del cambio de equipo. No hice pretemporada. Cambié, vine al Cali. Me costó arrancar, enseguida vinieron los partidos de eliminatoria por Uruguay. Enseguida agarré el COVID. Tuve el tema del COVID. Volví, tuve una pequeña lesión chiquita que me dejó otros 15 días. Entonces, fue todo muy complicado. Físicamente no podía engancharme ni agarrar el ritmo de seguidilla de partido. Y bueno, ya en la segunda parte del año, sí, empecé a jugar realmente de corrido. Me sentí mejor. Y bueno, terminamos el año, la verdad, que bien. Bien en lo personal y bien como equipo, ¿no? Que pudimos lograr un... Acá decíamos que hicimos casi un milagro, porque la verdad que estábamos jodidos. Estábamos complicados. Y bueno, hicimos una cantidad de puntos impresionantes ganando partidos decisivos en los últimos dos meses, digamos, de campeonato. Que no dio la salvación que para el Cali fue como un campeonato. Bien, bien. Diego, una consulta. Viste que vos ahora, siguiendo la línea que estabas diciendo, hay muchos jugadores que cuando se atrasó la fecha de eliminatoria, se canceló, mejor dicho, estaban en dudas, entraban en COVID, de una lesión. Hoy por hoy, casi todo el plantel viene de jugar en sus equipos, de acumular muchos minutos. Eso, más allá que favorece a la selección, ustedes internamente se motivan, como diciendo vos, está toda la banda allá arriba, tenemos los delanteros a un buen nivel, nosotros los defensas, el que está ahí, está en medio del suplente, empezó a jugar, todos con ritmo. Eso genera una motivación extra. Sí, sí, por supuesto. Obviamente ver que los compañeros están bien, que están sanos y que están compitiendo, que están a un buen nivel, siempre uno se, ¿cómo se dice? Nos auto convencemos y ayudamos, que estamos mejor y que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a llegar bien. Y después siempre estamos en contacto. Por ejemplo, antes de los partidos contra Colombia y Brasil, estuvimos hablando entre varios compañeros, nos pusimos en contacto, nos llamamos, nos mandamos mensajes. Y bueno, es un poco una forma de acercarnos, de empezar a masticar lo que viene y a prepararnos mentalmente para los partidos, porque obviamente después hay poco tiempo de preparación, pocos días de entrenamiento, y eso ayuda. Ahora tenemos la ventaja de que vamos a tener por ahí algunos días más de entrenamiento antes de los partidos de eliminatoria, y después toda la convivencia, si Dios quiere, de la Copa América. Lo que debe ser es el grupo de WhatsApp. Sí, el grupo de WhatsApp. Funciona, funciona, funciona. Pero sí, sí, sí. Siempre que hay una convivencia con más días entre nosotros, los resultados después son mejores. Bien, bien. Bien, ¿cómo ves a Ronald Araujo, hablando un poco de los que ocupan la zona defensiva, jugadores jóvenes que van apareciendo? ¿Cómo ves esa suerte de recambio que ya ha comenzado en la selección? Bien, bien, Ronald. Lo veo bien. Obviamente que tuvo una cantidad de minutos impresionante. Físicamente está en un momento espectacular. Es un chico que tiene una fuerza impresionante. Y bueno, es bueno para la selección, es bueno que esté en un buen momento. Si bien el Barcelona tuvo altibajos, como decía al principio de la nota, pero él, dentro de esos altibajos del equipo, fue de los más regulares. De hecho, fue de los que más confió el entrenador cuando el equipo estaba complicado en defensa. Así que eso habla de la seguridad que tiene y que para la corta edad que tiene que se meta en un equipo como Barcelona con la personalidad que ha demostrado y que se haga respetar y que juegue con esa tranquilidad. Obviamente habla de la calidad que tiene Ronald. Bueno, Tabárez siempre definió que esta etapa era como el último baile, un poco parafraseando la serie. Los más grandes, ¿cómo vivencian esa posible salida del maestro después del Mundial de Qatar? Bueno, como la debimos todos, todos somos, estamos en la selección hoy, no sabemos si en la próxima vamos a estar, disfrutando al máximo cada partido, cada convocatoria, y bueno, intentando dar todo lo que tengamos adentro de la cancha y afuera, porque obviamente nosotros los grandes tenemos que dar siempre algo más. Y bueno, sabemos de que el tiempo pasa y que en algún momento, ya escuchaba a Luis decir lo mismo, que le encantaría y su sueño es jugar el Mundial, como es el mío, pero bueno, sabemos que esto no es para toda la vida y que en algún momento se termina o uno tiene que tomar la decisión de dar un paso acostado si no está en condiciones de poder ayudar a la selección, que es lo que más queremos. El Tavares el otro día dijo que encaraba esta Copa América pensando que también era la última para él. ¿Vos hacés lo mismo? Y sí, sí, por razones de edad, a no ser que haga algo como el Loco Abreu, que es difícil. Ay, 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 no llega, no llega. No tengo tanta moral como el Loco, tanta moral no tengo. pero, este, no, no, sí, sí, por temas de edad y es lógico que esta es la última Copa América para mí, ¿no? Y yo, por eso las ganas y las ganas de disfrutarla. Bien, otro tema que te imaginas, un tema de cabecera acá en nuestra sociedad, ese tema de la vacunación, la Asociación Uruguay de la Fútbol junto con Mebol han logrado que llegaran vacunas para los futbolistas profesionales. ¿Cuándo, no sé si estás informado del tema, y cuándo los vacunan a ustedes los jugadores de la selección? Sí, sí, está informado del tema. Mirá, todavía no nos, 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 la vacunación va a ser entre los partidos de Paraguay y de Venezuela. Creo que el 5 de junio es la fecha que tenemos de vacunación. Así que, si no pasa nada raro, imagino que será ahí cuando estemos todos juntos en el complejo. Diego, una consulta con respecto a tu cambio, ¿no? Estás en Cagliari, lograron salvarse del descenso, pero claro, todos estos años estábamos acostumbrados a verte pelear por lo máximo con el Atlético de Madrid, incluso con el Inter, que cuando pasaste al fútbol italiano, ¿cómo ha sido la decisión de irte a Cagliari y de pelear por cuestiones que capaz que hacía mucho tiempo no te pasaba, que es justamente el descenso? Sí, bueno, el cambio, todos saben que fue cuando llegué al Inter y bueno, y Conte me dijo que él para este año tenía una idea diferente, quería hacer un proyecto con chicos más jóvenes y bueno, que él sabía de lo que yo quería a mi selección y que era el capitán y quería jugar todos los partidos para estar siempre en ritmo y bueno, me dijo Diego, si pensás así, lo mejor es que cambie de equipo porque acá podés jugar o no podés jugar, yo no te puedo garantizar el puesto, entonces, tomé la decisión de salir. y bueno, nada, el Cagliari obviamente que vine con una expectativa diferente, el año pasado el equipo había estado hecho un muy buen año, el presidente quería alzar un poco la mira y quería meter al Cagliari por ahí, no te digo Europa League, pero sí estar entre los diez primeros de equipo Italia y bueno, la cosa nos salió bien la primera parte del año, empezamos bien el año pero después entramos en un bajón donde no pudimos ganar partido y bueno, cuando te metés en esa zona de abajo te puedo asegurar que hacía tiempo desde la época del cerro que no peleaba el descenso y te genera una situación de angustia, de depresión, de tristeza, de falta de confianza porque obviamente que cuando haces de todo y trabajas haces siempre un poquito más siempre está bueno, hay que dar un poquito más haces un poco más trabajas más te entrenas más y los resultados no se dan obviamente que la confianza a veces se va perdiendo y eso genera de que no puedas conseguir resultados pero para mí fue un año de aprendizaje yo te hablaba con un amigo y le decía a los 35 años no me iba a imaginar que un año en el Cali me hiciera otra vez vivir un montón de cosas y que me hiciera aprender un montón de cosas y bueno fue un poco un baño de aprendizaje de humildad de trabajar más de todo lo que quería llamarlo pero fue importante para mí para mi carrera como futbolista y para lo que quería hacer mañana te queda tela por cortar ya lo dijiste pero ya el recorrido la carretera del fútbol te permite por lo menos contestar este tipo de preguntas ha tenido derbis madrileños para enfrentar a Benzema has enfrentado a Lukaku esta temporada a Zlatan tuviste duelos con Lewandowski por Champions te sacaste chispas con Suárez en el Atlético Barcelona y no me puede decir si todos son distintos no yo te digo de esos centros delanteros de referencia de área el más complicado de verdad el que te da un dolor de cabeza ya con la sola presencia y la verdad que la verdad que era Luis cuando nos enfrentábamos Atlético Madrid Barcelona era un rompe terminábamos siempre siempre peleándonos entre la cancha terminábamos peleándonos porque Luis es competitivo y no le gusta perder a mí tampoco entonces era complicado Luis cerca del área Luis como centro delantero para mí ese ha sido si no el mejor de los mejores en los últimos 10 años pero mención especial mención especial también para Benzema porque Benzema si bien en la época cuando jugábamos contra Real Madrid por ahí no era el Benzema que es en estos últimos 3 años que ha agarrado un poco la manija del equipo en el ataque y es más jugador todavía más completo de lo que era cuando estaba rodeado de Ronaldo de Bale otros jugadores que por ahí sacaban un poco de protagonismo y él hacía el trabajo para ellos pero hoy Benzema por ahí es el delantero el 9 más completo que hay en Europa bueno la pandemia nos hizo pensar a todos determinadas cosas y arraigarnos más a la familia también supongo que a ustedes en su momento Cavani valoró venirse a Boca para estar cerca de los afectos Lucas Torreira también dijo quiero estar cerca de mi papá vos tenés ganas de pegar la vuelta de jugar o vas a cerrar el ciclo competitivamente hablando en Europa la verdad no sabes no es que no te quiera decir pero no lo sé estoy viviendo tan intensamente el día a día que no lo sé quiero quiero vivir entregarme en cuerpo y alma estos últimos años tengo un año más de contrato acá todavía con opción a un tercero y quiero disfrutar quiero estar jugando quiero estar competitivo para bueno para si puedo seguir yendo a la selección y siendo capitán de la selección hasta donde pueda hacerlo y bueno después ya veremos para mí mi gran motor en estos últimos años y ahora sobre todo es la selección la selección para mí ha sido todo y en este momento más así que mientras tenga la 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 ilusión el empuje de tener que dar todo por Uruguay voy a seguir viviendo el día a día después ya veremos ya veremos bien tu idea por ejemplo es volver a Cerro tu idea es volver a Cerro y a Nacional tu idea es volver a Nacional ¿cuál de las tres opciones? pará pará te sumo una si te llama el cacique dale diegote venite vas a jugar todos los partidos a talleres con el cacique ya me ha llamado ya me ha llamado varias veces pero pero bueno si la verdad que no sé no sé qué decirte porque no me planteo y hace por ahí cinco o seis años te decía mirá es imposible que voy a jugar a Uruguay y hoy no lo sé dentro de un año veremos dentro de dos hay que ver y como estoy también porque también obviamente que después de tantos años en la selección representando a un país a veces a uno le cuesta tomar decisiones por un equipo por otro y también volver vigente yo no sé la decisión que vas a tomar pero me acaba de llegar un whatsapp del Toto diciéndome que te espera con la camiseta pronto si el Totito le mando un abrazo casi está mirando el programa Toto un fenómeno y bueno con el Rafa Cotero hablábamos otro día le digo bueno estaría lindo para armar un equipo en Cerro para volver a meter a Cerro en Libertadores pero bueno ya veremos a ver qué pasa más adelante ahora Diego tú porque ha pasado con un montón de jugadores que claro son tantos años en Europa que después retornan a Uruguay y claro es como que se tienen que volver a adaptar más allá de que acá están tus raíces tu vida en el futuro ya cuando no seas jugador va a estar acá o de repente elegís vivir en Europa como le ha pasado a otros futbolistas no, no yo quiero volver a Uruguay mi mujer es un poco la que quiere vivir en Madrid pero ya sabe que no tiene chance y me acompaña pero bueno no obviamente si no viviría en Uruguay viviría en Madrid eso seguro pero no, no vamos a volver a vivir en Uruguay igual se cuela por tu celular los pajaritos se ve que hay un clima de paz y de tranquilidad en casa ¿no? ahora sí vino el calor hace ya un par de semanas y bueno estoy acá en el jardín disfrutando un poco de bueno el día libre de hoy y ya mañana como salgo para Uruguay disfrutando un poco la piscina el jardín y como tengo el mar acá al lado cerca así que no estoy tan mal ¿cuántos perros? cuatro 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 ¿qué nombre le pone esa? ¿qué cuatro nombres elegiste para los perros? a ver la primera Anca fue un poco homenaje a una perra que tenía mi padre y ahí después vino la segunda Quita porque no sabíamos cómo ponerle decíamos chiquita chiquita porque era más chiquita y le quedó Quita y después ya las otras dos son hijas de la primera de Anca Queña y Cala Anca, Quita, Queña y Cala ¿y podés moverte libremente en Italia? ¿tenés que andar como andaba Lugano en Turquía disfrazado? no, no, no acá es muy tranquilo Cali es una ciudad muy tranquila se vive bien buen clima una calidad de vida impresionante pero pero muy tranquilo la verdad en Milano por ahí un poco más los hinchas un poco más sí, sí de acercarse de pedirte una foto en un autógrafo pero acá en Cali la verdad que es muy tranquilo se puede pasear sin ningún problema ¿y lo veías para campeón al Inter después del año anterior que habías estado ahí? ¿pensabas que se estaba germinando esa semilla de campeón? sí vos sabés que sí sí porque por lo que estaba haciendo el Inter programó un equipo impresionante un plantel impresionante tenía recambio un montón de recambio y bueno después también el bajón un poco que tuvo la Juve le permitió al Inter despegarse pero sí la verdad que acá en Italia hay una diferencia grande hoy en el plantel y en el equipo que tiene el Inter con el resto y Diego y ahí en Cagliari es el lugar de Italia donde más quieren a los uruguayos por la historia de un montón de futbolistas que han pasado por ahí y que siguen llegando porque vos también tenés como compañeros a Gastón Pereiro a Nández o sea es el lugar donde más quieren a ver que yo conozca sí acá los uruguayos los aman los uruguayos nos tienen un respeto y un cariño impresionante y bueno allá en los vestuarios los utileros todos siempre te hablan hablando de los uruguayos del maestro bueno de Pepe que estuvo acá de Enzo de Fabián de la abeja del memo bueno y de un montón que pasaron te hablo de los más por ahí significativos pero sí nos quiere muchísimo y se siente muy identificado pasa un poco salvando las dimensiones pero pasa un poco lo que pasa con el atlético por ahí en Uruguay no siguen tanto el Cagliari pero el Cagliari y Cagliari los sardos aman a Uruguay y a los uruguayos ¿te marcó Canguro Godín? sí 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 comió 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 pero intenté marcar intenté marcar John River mis comienzos los comienzos del encerro también no el Canguro volaba imposible imposible Canguro fíjate ahí perdí el pelo me lo tuve que poner de vuelta no, no la verdad que no, no no, la verdad que Diego muchísimos años que nos conocemos justo el otro día hablando acá con la producción le comentaba Diego después del mundial de Brasil ¿de Brasil fue o o de Sudáfrica en Salto que fuimos que nos metamos con el cacique ¿de qué mundial? con el cacique fue me parece después del mundial de Brasil de Brasil coincidimos vacaciones el cacique con la familia Diego con su señora y yo con mis hijas no, no viste cuando decí era la típica que podíamos estar tranquilos porque no había nadie y estábamos solo nosotros para todo el hotel no, no, no divino y él después del mundial cuando era que se hablaba que se iba al Bayern que se iba para acá que se iba para allá más tranquilo estaba en el hotel que me acuerdo no, nosotros teníamos que ser psicólogos cacique eso lo dejamos para la íntima bueno, se había llevado al profe a entrenarlo se había llevado al profe se estaba recuperando de los vértigos pero el ataque de vértigo así que imaginate bueno, recuerdo Diego, un placer que nos hayas atendido sabés que es un gusto para nosotros un orgullo que nos represente como capitán de la selección y bueno, te esperamos por acá y ojalá que vengan victorias en eliminatorias y no andamos con la calculadora en la mano ni ustedes ni nosotros ojalá ojalá Roberto un abrazo grande para todos y bueno nos vemos unos días por Uruguay muy bien muchas gracias estaba Diego Godín en el contacto que tuvimos con el Capi de la selección de la selección y